Decirles que, desearles primero una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Decirles, Juan, pásale por acá, por favor. Decirles que el próximo año, pues tenemos muchas esperanzas. Primero, en Dios, logremos, pues como hasta ahora, que logremos transformar nuestro municipio, que sea ahora sí, como lo hemos manejado, un municipio diferente. Tenemos muchas esperanzas, tanto en el gobierno federal como en el gobierno del Estado, de que nos van a apoyar, como nunca se ha apoyado a Mioki. Y, pues, hay que darle gracias a Dios, porque nos da la vida y porque nos va a tocar estar dentro de esta administración. Y quiero decirles que hay que sentirnos muy orgullosos, porque Mioki, Mioki ya es diferente y Mioki se va a notar en el 2014 y nos queda en el 2015. Y yo sé que todos ustedes dan el extra, que es lo más importante. Y también trabajar, no por el cheque. Yo sé que el dinero es muy importante, ¿verdad? Pues hay que llevar a la casa el pan de cada día. Pero hay que trabajar, no por el salario, sino por gusto. Y yo creo que la mayoría, casi puede ser que el 99%, pues, están en un puesto donde están contentos y están haciendo su trabajo por gusto, no por obligación. Y también que tengan la confianza que si hay alguien que no esté a gusto en el puesto donde está desempeñando esa labor, también que se acerquen. No quiere decir que los vamos a liquidar o a correr, sino poner a esa persona en el lugar donde se pueda desempeñar y dar el 100%. Nosotros nos conocemos, la mayoría, desde hace, pues, 10 años, 12 años, los más de más atrás, ¿verdad? Y, pues, saben que pueden confiar en un servidor y vamos a echarle muchas ganas. Vamos a sacar el proyecto, el proyecto del señor gobernador. El próximo año tiene que ser mejor y, pues, con el apoyo de todos ustedes lo vamos a lograr como administración. Yo también quiero, pues, reconocer a los funcionarios que están ahorita, porque están dando todo su tiempo, todo su mayor esfuerzo. Hay limitaciones, pero poco a poco y dándole la confianza a la ciudadanía para que en este año vengan y paguen el impuesto predial, que es lo que nos hace fuertes a nosotros también. Podemos sacar adelante y también pedirles, pues, que en esta Nochebuena, mañana que es Navidad, se la pasen bien y con mucha tranquilidad, mucha seguridad, como dijo nuestro comandante de Seguridad Pública, ¿dónde está por aquí? ¿Dónde está Martínez? Señor, ayer comentaba el, dijo, pues, en el hotel que él va a dejar, pues, no hay... Que él no nos quiere ir de Whazker, y además, pues, no hay calefacción. Gracias, no, no, son todos los días. Así es que hay que pasarlo bien, pero con el show. Bueno, pues mucha responsabilidad. Quiero pedirles a ustedes también que los compañeros que dieran unas palabras antes de hacer el brindis. Muchas gracias, gracias presidente. Bueno, decirles a todos ustedes que sin duda alguna tenemos una oportunidad privilegiada, no hace falta muchas cosas, lo que tenemos un presidente con buena voluntad, pero que requiere el apoyo de todos los funcionarios y a su vez en su momento de todos los negociantes. Cuando la gente ve que un gobierno municipal o cualquier gobierno trabaja y hace bien las cosas, en consecuencia viene también la aportación de la gente. Mencionaba el impuesto predial, le podemos ayudar con eso, podemos comenzar por quienes tengamos algún pendiente y le vamos a ayudar también para que no batalle tanto nuestra amiga índida como tesorera para la nómina, para los ruedos que se llegan cada ocho días para los sindicalizados y cada catorce para nosotros. Vamos a dar un extra como funcionarios, como ciudadanos, tenemos la oportunidad de cambiar el mío aquí realmente, porque ha sido mucho tiempo, somos un municipio con muchos años y con poco desarrollo. por una feliz noche buena, mañana que sea navidad, que nos lo hacemos bien y un próspero año nuevo. Saludos.